el primer imperio mexicano parte 1 antecedentes y formación independencia religión y unión las tres palabras con las que cerraba el año 1821 y junto con él la guerra de independencia el plan de iguala al fin se pondría a prueba 1822 los tratados de córdoba al fin han sido firmados y el ejército trigarante ha hecho su entrada a triunfar a la ciudad de méxico el imperio está aún en espera de su emperador ahora bien la atmósfera era difícil de describir la idea de independencia y libertad se esparció rápidamente pero pronto se daría a entender que la libertad era relativa antes españa le restaba poder a los adinerados y terratenientes en américa pero ahora sin españa este sector era completamente libre para explotar todo lo que quisiera la población mexicana menos favorecida si bien y turbide nunca mintió al decir que iba imponer una religión y lograr la independencia el tema de unión era algo mucho más complejo y turbide ciertamente unió dos ejércitos por medio del plan de iguala pero el mismo plan estaba diseñado para que cada quien lo interpretara como deseara a menos que se leyera entre líneas esta era la razón por la que las opiniones sobre el nuevo gobierno eran muy variadas en realidad la sección menos favorecida de la sociedad buscaba como al inicio de la independencia la justicia social y el establecimiento de una república las clases altas estaban divididas entre las que definitivamente deseaban a un borbón como gobernante del nuevo imperio y los que sabían que obviamente esto no pasaría y planeaban establecer el imperio bajo el mando de turbide de cualquier manera se intentó continuar con el plan y el presidente de la junta gubernativa agustín iturbide creó electoralmente un congreso de diputados que representaban a las provincias del país pero resultó que todos los electos fueron eclesiásticos militares y políticos de la época colonial por lo que el pueblo quedaba completamente olvidado por las clases altas y turbide pese a su evidente poder empezó a tener problemas con los borbonistas quienes eran mayoría en el congreso sus planes se veían frustrados hasta que el mes de febrero de 1822 las cortes españolas expresaron que no reconocían los tratados de córdoba y turbide aprovechó el momento para difundir en respuesta a esta ofensa un sentimiento de rechazo a los españoles y a los borbonistas quienes ahora quedaban en desventaja de acuerdo a los tratados de córdoba de no aceptar fernando séptimo gobernar como emperador mexicano se tendría que elegir a un nuevo emperador pero sólo había un candidato realmente fuerte el 18 de mayo de 1822 y turbide fue coronado emperador de méxico el congreso expresó 67 votos a su favor y 15 que deseaban consultar antes con las provincias por lo que claramente ganó el puesto de esta manera se creó el primer gobierno del méxico de la era moderna pero la estabilidad no duraría por mucho si les gustó la explicación en este vídeo les invitamos a seguir viendo perfil histórico de méxico producido por canic time en la descripción dejamos la bibliografía utilizada para su producción y cualquier duda o aclaración que damos a sus órdenes suscríbanse dejen sus comentarios y denle like